Bienvenidos al primer episodio de Rediseñando tu Logo, mi nombre es Diana Palacios, soy diseñadora y fundadora aquí en B-Design donde ayudamos a empresas como la tuya a verse lo mejor posible por medio del diseño gráfico así que hoy ya vamos a lo que vinimos Hace dos semanas atrás aproximadamente subí un vídeo a mis redes pidiéndoles que me enviaran sus logos para yo ofrecerles mi crítica en cuanto a la estética y composición de estos logos pero también los íbamos a estar rediseñando frente a ustedes por ahora vamos a arrancar con tres, así que vamos al mambo Ok, el primer logo que nos llega es de Colombia creo que lo podemos simplificar bastante el color me gusta muchísimo me gusta mucho esto de la L y la B formar un corazón así que yo creo que voy a comenzar con eso quiero algo que contenga el nombre, o sea que encasille el nombre como estamos hablando de caja que encasille el nombre pero darle un poco de curva no necesariamente tiene que ser un cuadrado así que creo que voy a esta parte superior vamos a mover aquí un poquito y darle una curva en la parte superior y entonces abajo creo que también le voy a dar curva y entonces vamos a añadir, vamos a seguir la línea que ella llevaba inicialmente de poner la palabra love inbox en una casilla pues lo voy a hacer, voy a curviar esto también en la descripción Laura, te voy a poner el nombre de la tipografía que estoy usando en caso de que la quieras comprar para utilizarla quiero escoger otra tipografía para el subtitular de repostería quiero darle curva también al subtitular entonces me gusta esto, quisiera añadirle unos corazoncitos que si ven, o sea, conservamos muchas cosas del logo original simplemente que lo simplificamos, es un poco más claro resaltamos más el nombre, antes lo que resaltaba era solamente el ícono ahora resaltamos el nombre del negocio tengo otra idea que para salirme esto del encasillado que quizás podemos hacer un logo más abierto entonces lo que voy a hacer es que voy a tomar la palabra love bueno, love in y entonces el box lo voy a poner en la parte inferior y alinearlo para que forme como una especie de cajita imaginaria entonces vamos a acomodar el ícono y entonces quiero hacer una división aquí para dejar repostería como el subtitular ok, y aquí tenemos los dos las dos alternativas que le quiero dar a Laura Moya para love in box este, hagamos, llevémoslo a votación quiero que dejen en los comentarios cuál es su preferido vamos a ponerle esto al número uno que fue el primero que hicimos y un número dos a la segunda alternativa así que voten en los comentarios si ustedes, qué le dirían a Laura Moya que se vaya con el primero o con la segunda alternativa o si no les gustó ninguno de los dos y ustedes prefieren quedarse con el logo original también lo pueden decir y dejarlo en los comentarios y así ayudamos a nuestra amiga Laura a decidir ok, el próximo logo que nos envían es de el mago Johan Sebastián tenemos solamente dos colores me gustaría irme por esa línea yo me metí a hacer un poquito de investigación yo pensé que pues siendo mago yo rápido pensé en cumpleaños pero en realidad y por ahí algunas fotos que ha estado también como en actividades más corporativas me gustaría darle un look un poco más serio un poco más elevado pero dejándome llevar por esto que tiene ahora mismo me gusta mucho este ícono fíjate, eliminaría la palabra mago creo que ya hace alusión a los naipes yo lo haría más como personal branding yo utilizaría el nombre solamente yo seleccioné esta tipografía que te voy a dejar el nombre en los comentarios Johan pienso que conserva bastante el look inicial que tiene y pondría las letras todas mayúsculas creo que le da un look más sofisticado más upscale entonces este símbolo quiero traerlo para acá me gusta esta idea que ya me traje inicialmente un nombre sobre el otro o sea Johan sobre Sebastián pienso que lo podemos hacer también así como en dos líneas es bastante limpio es bastante sencillo que es siempre lo que recomiendo quiero utilizar el icono inicial vamos a ponerlo por acá entonces este rojo me gustaría modificar la tonalidad del rojo es bastante bright es bastante pop y si queremos elevar un poco más la barca y darle un poco de seriedad pues creo que creo que debemos darle una tonalidad un poco más oscura además estamos hablando de magia y quizás en lugar de negro ok con gris se ve brutal y entonces quizás podemos hacer otra versión que sea con con los no en lugar de el Sebastián abajo más grande que sea más o menos el mismo tamaño y lo podemos poner aquí dentro del lado oh ya utilizamos un gris pues vamos a darle un gris con sí como con amarillo se ve brutal quizás le podemos oh el Sebastián también le podemos cambiar la tonalidad así que estas serían las dos alternativas para Johan wow de verdad me gusta me gusta un montón déjenme saber en los comentarios vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita con Laura Moya con Loving Box vamos a ponerle número uno al primer logo que al primer rediseño perdón voten en los comentarios cuál de los dos rediseños le recomiendan a Johan o si por el contrario ustedes prefieren quedarse con el logo inicial de él también se lo pueden dejar saber en los comentarios Johan recuerda que la tipografía que utilicé te la voy a dejar en los comments el nombre para que puedas buscarlo así que voten ahora mismo qué le recomiendan a Johan nos vamos con el número uno número dos o nos quedamos con el logo original y para nuestro último logo el día de hoy tenemos a Luna Azul me escribió Norma que ella lo que se dedica es al diseño y venta de joyería en plata 925 me gustan mucho las tonalidades de este logo pienso que podamos simplificarlo muchísimo ¿no? porque tenemos tenemos muchas líneas en la parte superior y quizás darle un look un poco más moderno Norma te voy a traer aquí una tipografía nueva que estoy escogiendo te la voy a dejar también en los comentarios el nombre para que sepas cuál es porque el Luna Azul original que tenemos es más rígido es más limpio y creo que podemos si estás trabajando con joyería sobre todo si eres diseñadora de estas joyerías pues debe tener un poco más de personalidad así que me gustaría darle un poco de movimiento hay una tonalidad de azul que tienes aquí arriba en las líneas que me encantaría coger para el nombre creo también que debemos añadirle algo que tenga que ver con joyería así que me gustaría añadirle por aquí a Norma la palabra jewelry y entonces lo vamos a colocar en la parte inferior ya por lo menos vamos teniendo una palabra que identifica el negocio ya que estamos hablando de luna déjame ver si podemos crear por acá una luna quizás este mismo azul pero una tonalidad un poco que le dé contraste que represente una luna pero también como un anillo que podemos hacerlo algo relacionado a lo que es joyería voy a mover este círculo del centro ok este me gusta mucho creo que podemos hacer otra versión en lugar de que el icono esté arriba vamos a traerlo por acá el jewelry lo movemos para acá y esta sería una versión adicional así que déjenle saber a Norma en los comentarios si votan por la versión número 1 del rediseño la número 2 o si por el contrario ustedes piensan que debería quedarse con la versión original así que con esto culminamos Luna Azul para Norma de Sidra quiero darle infinitas gracias a Johan a Luna Azul a nuestros amigos de Loving Bucks por permitirme utilizar su logo para hacer estas creaciones si has llegado al final de este video y te ha gustado déjame saber en los comentarios dale like y compártelo en las redes sociales recuerda también buscarme en todas las redes como vdesignpr si quieres comunicarte conmigo puedes hacerlo a través de email escribiendo a info aroba vdesignpr.com estén atentos a los videos porque les voy a avisar cuando se abre la segunda ronda para que ustedes que se quedaron afuera y todavía quieren enviar sus imágenes para rediseño lo puedan hacer hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!